En el campo yo me sentí muy competitiva porque al comienzo estábamos en empate, pero después me sentí divertida y más calmada porque estábamos ganando. Hoy estábamos jugando contra el Karol Morgan y yo era delantera y ahí metí mi primer gol y después fui defensa. Mi experiencia en esta Copa ha sido muy divertida porque el nivel de competencia ha sido muy alto y en cada juego he aprendido a ser mejor jugadora. Mi participación hasta ahora ha sido pasar la bola y meter muchos goles para que mi equipo y yo pasemos a la final. ¡Suscríbete al canal!